¡Buenos días, mis cerditos! ¡Buenos días, papá cerdito! ¡Me encanta acampar! Ya que estamos en el campo, podemos disfrutar el día con la naturaleza. ¡Buena idea, mamá cerdita! ¡Vamos a ver un programa de naturaleza! ¡Bray! Una de las maravillas de la naturaleza son los pájaros. ¡Ah, qué bonito! ¡Vete! ¡Vete de aquí, pajarito! ¡No nos dejas escuchar la tele! ¡Ah, papá cerdito! No tiene caso que estemos de vacaciones solo viendo televisión. ¡Eso lo hacemos en casa! Ah, tienes razón, mamá cerdita. Hay muchos lugares divertidos para ir. Como al mundo del árbol. ¿Qué es el mundo del árbol? Es un mundo lleno de árboles. Eso suena aburrido. ¡Cállate, carajo! ¡Vaya, carajo! Oh, está Patolandia. ¿Y qué hay ahí? Es un río muy grande, lleno de patos. ¡La ciudad de los patos! Bienvenidos a la ciudad de los patos. ¿En dónde están? Quizás estén de vacaciones. ¡Dios mío! ¡Mira, oye, burro! ¡Burra! ¿Por qué no comemos de una vez? ¡Ja, ja! ¡Miren, ya llegaron los patos! ¡Espera, papi! ¡Tenemos que darles pan de comer! ¡Es hora de regresar a casa! ¿Cuál será el camino más corto para volver? Siga hacia adelante por el río. ¿Estás segura? Sí. Conduzca hacia el río. Pero eso es absurdo. Por favor, presione el botón azul. ¡Gracias! Gracias por ver el video.